Abogados de que van a, este, pretenden abrir o reabrir el albergue, ¿ustedes estarán ayudando al Padre Pedro en este asunto? Mira, yo creo que Salamanca, y ayer lo notaron ustedes, el aplauso y el recibimiento que los salmantinos le dieron al Padre Pedro. Él es una extraordinaria persona, yo tengo muchos años de conocerlo y de participar de cerca en la Ciudad de los Niños cuando él la tenía, y créanme que de ahí han salido grandes hombres, grandes mujeres, grandes profesionistas, grandes seres humanos, y cuando salen esas personas en lugares donde fueron creados, cuando no tenían nada, ni siquiera familia, cuando muchos de ellos venían del maltrato, del abandono, y que ahora son seres humanos de bien, eso significa que estaban haciendo un trabajo correcto. Ahí recuerden ustedes que estaba el coro, estaba un mariachi, estaba un grupo de baile regional, estaba una banda, todos llegamos a disfrutar grandes espectáculos que él organizaba, y todo, pues, ya vimos las consecuencias de lo que pasó con todas las decisiones que se tomaron. La verdad es que yo estoy muy contenta de que él pueda reactivar, que le podamos devolver su honorabilidad, porque él es un gran hombre, y el reconocimiento que Salamanca hizo ayer por su persona, nos da la respuesta de que él es un buen hombre. Pero se estaría en cuenta, se deberían de cumplir todos los derechos de los niños, no recuidarlos. Nunca se violentaron los derechos de los niños. En el momento en el que queman las manos a la menor. No, 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 yo creo que la información, vale la pena que se haga una investigación real. Y la investigación que se hizo y los resultados que están, pues ahí están, ¿sí? Las resoluciones ahí están. La investigación que quedó ahí, la denuncia no había... Mira, yo te voy a decir algo y no voy a entrar en discusión, porque este no es el motivo para lo que estamos aquí. Pero me parece que los resultados, y si tú ves cuántos niños que llegaron sin nada, sin educación, sin familia, sin origen de dónde venían, ahora son grandes hombres y grandes mujeres. Yo creo que los testimonios más fuertes de esta gran obra son ellos. Eso es lo que debemos de escuchar. El padre Pedro dice que se va a reabrir la ciudad de los niños. ¿Usted estaría de acuerdo, estaría apoyando como alcaldesa? Me parece que es una gran obra, que además, déjame decirte, estoy segura que la sociedad, los empresarios, la ciudadanía estaría apoyando. Es mejor que tengamos un grupo de coro, un grupo de mariachi, un grupo de hombres y mujeres que serán profesionistas a que estén en la calle o que estén en otras manos.